¡Vamos, Loretta! ¡Vamos, Messi! Luisito, me parece que vos estuviste viendo el partido hoy. Me vengo de la cancha. Sí, vino de la cancha, olvidate. Sí, me mandé a la revenda y me compré un montón de entradas. ¿No te rebotaron en la puerta, Luigi? ¿Te digo? Mucho rebotado, ¿no? En algunos casos se llegó a revender en 90 mil pesos. Yo había escuchado gente que pagó 65 mil pesos. Encima por 10 cruchos. Yo agarré el más boludo entonces porque eran 90 mil. Pero para dentro... Nos compramos con 90 mil, Luis. Pero mirá la cantidad de gente que está saliendo ahora del Monumental. Una fiesta absoluta. A mí realmente lo que me emocionó fue al Dibu Martínez, como buena marplatense, estaba llorando en el medio del himno. Sí, bueno, yo creo que el Dibu después de Messi es el que se metió a la gente en el bolsillo. Me parece que sí. Mirá qué lindo, perdón, perdón. Miren la bandera, ¿no? Las camisetas. Qué lindo ver a tanta gente. El otro día fui a la peluquería de Antoñito, ¿no? Fui ahí, por acá cerca, Gallito. Y me decía algo, que el corte del pelo que se usó... ¿Qué es el del Dibu? El de la banderita argentina que se hizo el Dibu. Y dice, todo el mundo venía con la pinturita para que le pintaran. Y ahora se metió uno nuevo, cuestión de cambiar, el de la estrella en la nuca. Mañana van a estar todos. Todos con la estrella, claro. Y los bienes mucho, o sea, lo tienen ahí a Messi como ídolo, pero también se empezó a usar mucho la camiseta del Dibu. La segunda más vendida. Mucha camiseta de arquero del Dibu Martínez. Bueno, si hablamos de fiesta, hablamos del señor Fava. Porque Fava está viviendo todo esto en el monumental. Fabita, te extrañamos. ¿Cómo andás? Buenas noches. Belén, Luis, compañero. Miren lo que es esto. Miren lo que es la salida de la gente del monumental. Aquí hemos vivido una verdadera fiesta de la familia, de los campeones del mundo. Una multitud de hinchas argentinos felices con lo que ha sido la actuación, con lo que ha sido la fiesta. Sí, sí, tranquilo, Luis. Yo te estoy describiendo. Porque me lo están pidiendo con mucha ansiedad. Tranquilo, Luis. No, no le vemos ni la cara a Fava. Pero lo importante es esto, mirá. A ver. No, acá, mirá lo que es la salida de la gente. ¡A la barría, vamos! ¡A la barría de todos lados! A que mandale un saludo a tu hijo. Hola, de Inglaterra. ¿Y cómo te va a ver en Inglaterra? Bueno, feliz con la fiesta. Feliz. Encantado. La verdad que buena noche. Mirá este, mirá. Vamos, Billy. No, Billy acá, no. No, Billy acá, no. El partido no. ¿Cómo no vos lo voy a ver? ¿El ranking de jugadores para vos? Supeno. Bien. Messi uno. Messi, tres Messi. Y Di María también la rompió todo. Mirá, mirá lo que es la gente cantando. La gente quiere cantar, la gente quiere... ¿De dónde son ustedes? De Paraná, Entre Ríos. ¿De Paraná vinieron al partido? Vinimos a ver a Messi. Se quedaron ya desde ayer acá. Nos quedamos y el Dibu lo más, amamos al Dibu. La gente ama al Dibu. Acá, ¿ustedes dónde son? ¿De Mendoza? De Casanova. ¿A dónde es Julián? ¡Ah, horrible! Ustedes, somos de burro. Aguante Messi, papá. Aguante el Parque Sur, Independiente de Ríos. Aguante Mendoza. Gente de Mendoza. ¡Qué bien la G! ¡A dónde es San Lorenzo? ¡A dónde es San Lorenzo! Acá, los chiquitines, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de Corrientes. Ranking número uno, el jugador. ¿Cuál es el que más te gusta? Julián Di María, o si no, Otamendi. Julián Di María, Otamendi, obviamente Messi está fuera de discusión. Qué raro, verdad, se olvidó de Messi, che. No, pero Messi está fuera de discusión. Ah, bueno. Vos sabés que los pibes aman al Dibu, los imitan. La gente, yo creo que aquí, después de la camiseta de Messi, mirá. Ahora no volví a ilusionar, quiero ganar la tercera. Perrobarlo.